Con actividades recreativas, el Ejército Nacional celebró el Día Dulce en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, llevando alegría y apoyo emocional a los niños en el área de pediatría y UCI pediátrica. Los soldados organizaron juegos, entregaron regalos y refrigerios y crearon un ambiente festivo, mostrando su apoyo en su lucha contra la enfermedad. Soy el Mayor Miliano Araujo, Comandante del Batallón de Apoyo, Acción Integral y Desarrollo Número 1. Hoy nos encontramos aquí en el Hospital Rosario Pumarejo, realizando el Día Dulce de los Niños. Para mí es un agrado genial estar hoy, viendo la cara de alegría de todos estos niños que luchan día a día por recuperarse. Ver también a todos nuestros médicos que hacen posible que esto se cumpla. Hoy asistimos con todas las capacidades de acción integral, con la acción unificada para llevarles un momento alegre a nuestros niños, niñas y adolescentes. Queremos agradecerles a los padres de familia, a estos niños que nos han permitido llegar aquí a celebrar hoy el Día Dulce. Muchas gracias. Mi nombre es Mayra Araujo Tazur, líder de la Oficina de Humanización del Hospital Rosario Pumarejo de López. Hoy, por celebración del Día del Niño, queremos darle gracias, infinitamente gracias, al Ejército Nacional de Colombia por apoyarnos en tan grande evento para traer alegrías y sonrisas a todos nuestros niños hospitalizados. Muchísimas gracias por el apoyo de cada uno de ustedes. Gracias. Realmente fue un ambiente súper agradable, no solamente para los niños, sino también para los padres de estos niños hospitalizados, ya que estos eventos no suelen ser todos los días y una fecha tan importante para ellos sienten real que se tienen en cuenta dentro de nuestra institución. Gracias. Gracias. Gracias.